En el mercado central, donde soñamos que el pan se distribuya y llegue a cada familia. En el mercado central, donde se pone el cuerpo para que el trabajo le gane al consumo. Ahí estuvo el Obispado de San Justo. Y ahí está para que la casa de los sin casa sea realidad. Para que el techo de los sin techo se transforme en hogar. Hogar de Cristo. Una ciudad con polideportivo, club, santuario. Un lugar donde rezar y compartir la vida. Y que la vida sea vida en abundancia. Mercado Central, ciudad del hogar de Cristo. Un lugar justo y necesario. Amén. ¡Gracias por ver el video!